¿Qué tal mi gente? Bueno, Antonio de I. Flores estalla contra Rocío Carrasco, Frank Antón y por ende con Kiko Hernández y es que vuelven a hacer lo mismo que ya pensábamos, que este tema estaba acabado, ¿no? Y la verdad que si no es por Agustín Etienne y Olga, lo vuelven a meter otra vez en este lío y claro, tiene que volver a salir a defenderse como es lógico, ¿no? Ya lo dije yo que, a no ser que tuviera también este tema judicializado por lo que están dando a entender, iba a hablar, ¿no? Pero bueno, en fin, la cuestión parece ser que se utiliza Rocío Carrasco con una mordaza en blanco y negro, ¿no? Bueno, en psicología el blanco y negro se usa con alguien que ha fallecido, ¿no? En las portadas de las revistas, en los periódicos y demás se pone como en blanco y negro y la mordaza roja para destacar, digamos, esa violencia de género que en tal caso habría sufrido. Y al final, como dice Antonio David y como ya os dije yo el otro día cuando reaccioné a esta grave portada que insinuó de nuevo que Rocío Carrasco, después del documental, Frank Antón y Kiko Hernández deciden de nuevo usar a Rocío Carrasco como cara visible para, precisamente eso, visibilizar la biogen, ¿no? La violencia de género. Recordar que siete jueces estuvieron en una instrucción investigando a Antonio David Flores durante tres años y que ni siquiera hubo indicios de todo esto. Evidentemente, Antonio David Flores ha explotado. Vamos a ver qué es lo que ha dicho desde su canal de YouTube que, como sabéis, se llama Antonio David Flores para el que quiera seguirlo, ¿vale? Ahí tenéis el directo entero. Nosotros vamos a reaccionar a un extracto y vamos a ver qué es lo que ha dicho con respecto a esta portada que, bueno, creo que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Pero creo que explica bastante bien el asunto. Es que aquí no hay más pero. La justicia ha hablado, ¿no? Pero vamos a escucharlo. Esta fotografía... Detrás de esta fotografía hay una campaña por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla con una empresa conformada por dos personas televisivas, públicas, Fran Antón y su actual marido, Kiko Hernández y con esta empresa, pues, ha llegado a una negociación con la Ciudad Autónoma de Melilla y han hecho un spot publicitario. Evidentemente, Antonio David Flores también acusa a la Ciudad de Melilla porque... Al gobierno nos estamos refiriendo de Melilla porque es el que contrata este tipo de actos y yo creo que hay que poner en el foco también a la Ciudad de Melilla en el sentido del gobierno, ¿no? ¿El por qué? Pues porque Antonio David Flores dice, bueno, no entiendo cómo, a sabienda de que la justicia ha dicho una cosa, ellos promulgan o promueven, digamos, que este spot publicitario le esté copando, bueno, no sé, las paradas de los autobuses, las pancartas en las carreteras y que ese spot publicitario esté en redes sociales promocionando esto, ¿no? La verdad que lamentable. Donde tratan la lacra social de la violencia de género en todos sus ámbitos. Y vamos a tratar este tema, vamos a tratar este tema con mis colaboradores y vamos a ir escuchando tanto análisis como opiniones de este tema y de todo lo que ha salido publicado respecto a él en el día de hoy. Yo tengo que deciros que he estado esta mañana en una manifestación frente al Ministerio de Igualdad por parte de la Asociación Anabit. Sabéis que en esa parte de directos que hago en mi canal donde tratamos el tema de la violencia de género y el apoyo a la custodia compartida, al interés superior del menor, a la defensa, a la igualdad real y formal, dentro de esa sección, pues el vicepresidente Jesús convocó hace ya algún tiempo esta manifestación y bueno, pues han ido muchos padres, muchas madres, muchos abuelos. Fijaros que al final, Antonio David Flores va a este tipo de manifestaciones y en muchas ocasiones la gente, por culpa del foco mediático que tenía Telecinco con la millón de espectadores que tenía hace dos años y medio, incluso él, ya casi tres años, lo tonto, lo tonto, él incluso le dirán, seguramente le pararán y le dirán ¿y tú qué haces aquí? Cuando él realmente debe estar en esas manifestaciones porque él quiere luchar precisamente por eso, ¿no? Cuando realmente se quiere vender todo lo contrario, que él es el malo de la película, ¿no? Y me han recibido con un cariño extraordinario. Desde aquí les envío un abrazo muy fuerte a todos y un beso. Y mañana vamos a tener esas imágenes en este directo y obviamente vamos a enlazarlo con este tema porque créanme que hay bastante similitud, pero una similitud en el caso de Anavid como asociación que defiende todo esto que os he comentado anteriormente, la custodia compartida, el interés superior del menor y la lucha por la igualdad real entre mujeres y hombres. Real, lo recalca porque realmente ni por parte del gobierno se hizo por la ministra de Igualdad, ni se está haciendo tampoco ahora por el gobierno de Melilla ni por supuesto la empresa que gestiona Frank Antón, ¿no? Que ahí ya, a ver, que Kiko Hernández tenga sus más y sus menos, lo puedo entender con Antonio David Flores, pues porque al final ha sido un negocio redondo para ellos que han ganado muchísimo dinero con el tema del documental, con los de Luz, con los Sálvame y demás, y lo puedo llegar a entender, pero Frank Antón ahí que haya entrado en esto para tener casito, en fin, me parece lamentable, ¿no? Tiene un trasfondo, y el trasfondo es la verdad. No digo que el trasfondo de estas campañas, concretamente la campaña de la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de este spot publicitario sobre la violencia de género, no lo sea, pero quizás hay una persona que ha sido abanderada de la violencia de género. O sea, él en ningún caso está diciendo que no se hable de la violencia de género ni se le dé visibilidad. Lo que no entendemos, ni él, ni yo, ni nadie, es que se le dé visibilidad a la violencia de género utilizando a una mujer que no tiene una sentencia en firme a favor de que ella haya sido maltratada, ¿vale? Que aquí es donde viene, digamos, un poco la controversia de la empresa, de Frank Antón, de la obra teatral y, por supuesto, de quien está promocionándola, ¿no? En este caso, el gobierno de Melilla. En televisión, bajo un relato completamente falso, a sabiendas, además, de que era falso, así lo dice la justicia, no es que lo diga yo, son palabras. Exacto, si es que es la justicia, si es que ya, claro, si por encima de la justicia, no, pero es que yo la creo, vale, pues ya está. Si las creencias están por encima de la justicia, de tres años de investigación, pues entonces ya está, apaga y vámonos, ¿no? ...de la justicia. Y ahora lo vamos a ver. Utilizan a esta señora de nuevo como abanderada de esa violencia de género sin tener una sentencia que diga que ha sido una persona o una mujer víctima de violencia de género. Por lo tanto, como abanderada de las falsas mujeres que denuncian mediante denuncias falsas a hombres, puedo decir que podría llegar a pensar que es el ejemplo perfecto como mujer abanderada de esta causa, ¿verdad? Mi opinión me la reservo, me la reservo porque ya lo dijeron los jueces y tal. Totalmente lógico, ¿no? Al final los jueces ya han hablado, es que su opinión ahora mismo, para tampoco ganarse una demanda, pero yo creo que está claro, ¿no? La justicia ha hablado y ahora están volviendo a actuar en contra de él porque al usar a Rocío Carrasco con una mordaza, evidentemente. Y hablando de la violencia de género por un expo publicitario, se está dando a entender lo mismo que se habló en el documental. O lo estáis diciendo por Fidel. Evidentemente va por Antonio de Adiflores, ¿no? Bueno, hasta aquí el extracto. Si queréis ver el resto de directo, está bastante interesante. Bueno, ya lo comentan con Francisco y compañía que están ahí de colaboradores. Y bueno, esto sería un poquito... En breve resumen lo que ha comentado Antonio de Adiflores sobre lo que le parece a él, que bueno, al final, tanto un gobierno, en este caso de Melilla, como en su momento lo hizo también el gobierno de España con ese documental, apoyando a Rocío Carrasco y a no solo la ministra de Igualdad, sino que en teoría también Pedro Sánchez lo hubiera llamado. En fin, no sé si eso se llegó a confirmar 100% o no. Y nada, esta es un poco su opinión sobre el asunto, ¿no? Evidentemente se está quejando de que no ve lógico esto cuando la justicia ha hablado, ¿no? Y bueno, tras casi tres años del documental, seguimos hablando de nuevo de este tema. O sea, lamentable. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios. Un saludo.